No sé cómo puedo terminar El inspirador que fue tan nuestro No sé, yo quisiera comprender Qué pasó de aquel cariño Después de tantas promesas Después de tanta pasión Me duele al saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos Me duele al saber que hoy solo quedan Solo quedan los recuerdos No sé cuál de los dos más perdidos No sé quién llevará la culpa No sé cuál de los dos más perdidos No sé quién llevará la culpa Solo sé quién terminará así Y en el amor los dos perdidos Solo sé quién terminará así Y en el amor los dos perdidos No sé cuál de los dos más perdidos No sé quién llevará la culpa No sé cuál de los dos más perdidos No sé quién llevará la culpa Solo sé quién terminará así En el amor los dos perdidos Y en el amor los dos perdidos Solo sé quién terminará así En el amor los dos perdidos Y en el amor los dos perdidos Y en el amor los dos perdidos No sé quién llevará la culpa No sé quién vivirá la culpa